Después del robo sufrido en su domicilio, mientras se encontraba pasando unos días de vacaciones en Chipiona, Gloria Camila retoma poco a poco su rutina en la capital. Entrada en reparar los desperfectos que los ladrones dejaron tras exaltar su chalet, la hija de Ortega Cano ha ido a comprar muebles con su novio David, donde ha querido manifestar cómo se encuentra. Lo del robo estoy disgustada, pero más disgustada estoy porque dais información de cómo es mi casa y por dónde pueden entrar y todo. ¿Quién? Eso es peor. No sé. Ah, ¿por qué lo dices? ¿Por el programa de Sálvame que hizo una recreación? Sí, la que se procede en Ciudadas, la de los vecinos y la mía. Y lo siento mucho, pero eso no se puede hacer. Pero bueno, ¿cómo estás tú? He estado hablando con un abogado. Asimismo, nos ha dado las últimas noticias. Estoy bien, de verdad. ¿Te ha dado miedo pasar estos días? Bueno, ya tenemos... ¿Cómo estás con David, por lo menos? Lo que te quiero decir es que ya tenemos las imágenes de cómo se ha salgado. Sin duda, este robo ha supuesto un gran susto para la hija de Ortega Cano, que ha dispuesto en manos de su abogado todo lo relacionado con el hecho.